Justo ahora nos vamos a las arenas de CDMX, estoy muy emocionado, voy a grabar allá. Ya en el lobby de la arena, nos encontramos esta linda placa de la UFC, esta es nuestra competencia de precisión de golpes para ganarse un peluche de mayonesa McCormick. ¡Mayonesa McCormick! ¡Ay, perdón! También participó mi papá. ¡Qué hermoso lugar! Así es como me lo imaginé. Rápidamente encontramos nuestros lugares. ¡Era espectacular! Y arranca la cartelera. Desafortunadamente perdió el mexicano Víctor Altamirano con el brasileño Felipe Dos Santos. Los dejo con la entrada de la noche. Así es, yo fui el que grabó ese famoso TikTok de Lazy Boy. Y seguimos con el peleador sensación, Ronaldo Lazy Rodríguez. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ganó por sometimiento! ¡Pero haya sido como haya sido! Ahora observen la entrada de Edgar Chaires, quien también sometió a su oponente. Aquí vemos como le aplicó un triángulo a la cabeza. ¡Espectacular! Ahora es turno de uno de los peleadores mexicanos más importantes, Jesús Aguilar. Para terminar con la cartelera preliminar, la entrada de Cristian Quiñones. Desafortunadamente sometieron por la espalda al mexicano Cristian. ¡Giñones! ¡Giñones! Vean la gran entrada de Manuel Loco Torres. Este es uno de los peleadores mexicanos con más proyección y futuro. ¡Giñones! ¡No! ¡Giñones! 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 Fue una pelea espectacular de loco. Ganó en el primer asalto con un mataleón. Toda la gente se volvió loca Observen que bonito derribo Toma de espalda, ganchitos, mataleón y a dormir Imposible zafarse de ese mataleón Amigos, les platico esta experiencia Después de la victoria de Loco Torres Vi a una multitud de personas moverse mucho Y resulta que estaban en una pelea campal Hubo dos knockouts en menos de 5 segundos Ya después los separaron a todos Esos sí fueron los knockouts Más rápidos de la historia Los dejo con el bailecito épico de Loco Torres Ahora es turno de la maravillosa Yasmín Auregui Todos los mexicanos entraron con unos buenos rolones Miren que patadón Miren que patadón Casi como los que yo soy No, no es cierto Y por supuesto la victoria Y por supuesto la victoria de nuestra querida Yasmín Y por supuesto la victoria de nuestra querida Yasmín Bromeas Es un papucho La pelea estuvo muy sangrienta Y Daniel le repartió fregadazos al argentino Y por supuesto Daniel Ahora es el turno de Brian Ortega Con su canción El Matador De esta pelea se esperaba mucho Porque es con el Pantera Rodríguez Que entrarazo Desde el Meritito Chihuahua De ahí el Pantera Rodríguez Uno de los peleadores mexicanos Más importantes Cielos Cielos Que macizo Él va por allá enfrente Mira Este es la buena gente Mira Gracias papá En su entrada vemos como saluda a su papá Mamá y hermanos Durante la pelea tuvimos un problema con la cámara Y desafortunadamente Perdió nuestra Pantera Rodríguez Ahora lo que todos estuvimos esperando La pelea estelar de la noche Los dejo con nuestro rey Brandon Moreno La trayectoria ¡Qué gritas! ¡No manches, eh! ¡Te presento a mi hermoso Tijuana! ¡Qué gritas! ¡Parte de la fama! ¡Pero todo lleva siempre en mi lugar! ¡El camino del guerrero es el respeto! ¡El camino del guerrero es el respeto! ¡No era un niño y caminaba por las calles! ¡No se olvide que mis sueños eran muy grandes! ¡Pero todo llevaba en un asiento! ¡Y los sueños y disfrutas son inalcanzables! ¡Escorso y disciplina, porjan al querer! Seguimos creciendo Esfuerzo y disciplina Forjando al guerrero Lo hacen de acero Muchos me dicen bebé Asesino y yo Soy Brandon Moreno Es bellísimo Por supuesto no sabemos su corrido Siempre lo ponemos en el carro Las indiatas fueron parte de mi infancia Y mi Juana siempre te llevo en el alma Y mis manos siempre son mi gran tesoro Que tienen un gran techo Eso ya son todo Y aunque siempre te agradezco la vida Y aunque siempre creo que son mi gran familia Y mi cosa que siempre grito en tus sueños Es un llanto de un llanto de respeto Pronto me abrí Camino en lugares muy grandes Mujeres del sueño Llegué a la cima Y con eso no estoy satisfecho Seguimos creciendo Esfuerzo y disciplina Esfuerzo y disciplina Lo hacen de acero Muchos me dicen bebé Asesino y yo Soy Brandon Moreno ¡Soy Brandon Moreno! ¡Soy Brandon Moreno! Observen que bonita entrada Y recuerden Brandon Moreno es mi pastor Nada me faltará ¡No se crean! ¡Soy Brandon Moreno! Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa ¡Muchas caras de felicidades! ¡Muchas caras de felicidades! ¡Me gustan! ¡El Brandon Moreno! ¡El Brandon Moreno! ¡El Brandon Moreno! ¡El Brandon Moreno! Y les dejo con las reacciones en vivo y en directo. ¡Échale fuerte, Juan! ¡Échale fuerte, Moreno! ¡Venga, Brandon! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Dale, dale, dale, Brandon! ¡Moreno! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, Brandon! ¡Moreno! Yo me parezco al señor de los pumas inventando porras. ¡Moreno! ¡Seú, Seú, Pumas! ¡Seú, Seú, Pumas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mátalo, Pumas! ¡Bien, bien, bien! ¡Espalda, espalda! Me estaba quedando afónico de tanto gritar. ¡No lo escucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Corte, corte, corte! ¡Producción! 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 ¡No lo gustan los! ¡La fuerte, Brandon, Moreno! ¡Moreno! 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 ¡Feliz, Buenos! ¡Free,AU Cuz! ¡Felic, Plata! ¡Nos dos! ¡Bien! ¡Papá, Perza! ¡Felic! ¡Buen! ¡Felic! ¡idir, Eva! ¡Felic, Boba! ¿El consequently? ¡Papá! ¡ Ariana ¡L Знаau! ¡Felic, Copa! Lamentablemente no fue la actuación que esperábamos, porque perdió Brandon Moreno. Toda la gente estaba descontenta con Brandon, pero no hay nada que reclamarle porque fue el primer campeón mexicano en la UFC. Y hasta aquí el video amigos, espero que les haya gustado esta grandiosa experiencia y espero que algún día esté en un evento como este peleando. ¡Hasta la próxima!